Retomo la segunda molécula que en este caso se llama Ruxolitinib, es un inhibidor de un gen que se llama el JAK2. Esta molécula actúa en la mutación de ese gen que está presente en otras enfermedades que pertenecen a los síndromes mieloproliferativos crónicos como la mielofibrosis primaria o la policitemia rubravera. Este es también un grupo de medicamentos que actúa en un lugar, en un sitio específico, son medicamentos blancos que actúan específicamente en el lugar en el que tienen que actuar y modifican el comportamiento de la enfermedad normalizando la mayoría de parámetros y alteraciones que han aquejado al paciente. Estos medicamentos también se acompañan de producir una gran calidad de vida. La tercera molécula, en este caso el Ibrutinib, es un inhibidor de la quinaza de Bruton, es una molécula mucho más reciente, ya hay bastantes trabajos en la literatura en Estados Unidos y en Europa y nosotros vamos a empezar a utilizarlos en la práctica clínica muy posiblemente este año. Yo tuve la oportunidad de utilizarlo en una paciente refractaria, resistente, después de un trasplante de médula ósea en recaída, una enfermedad que en ese momento tenía un pronóstico muy peyorativo y la recuperación de la paciente ha sido pasmosa, se ha recuperado en un 100% su calidad de vida. ¿Y doctor Pedraza, como médico, qué beneficios le brindan nuestros nuevos tratamientos a los pacientes? Son el cambio de una era a otra era, es como pasar de la edad de piedra a la edad del bronce o a la edad de oro, es digamos la terapia, el tratamiento que verdaderamente se dirige a la base subyacente que generó la enfermedad. Pienso que estas moléculas son el futuro del tratamiento de las enfermedades neoplásicas, ojalá aparezcan muchas más moléculas o a partir de estas moléculas se generen nuevas moléculas que tengan mejores resultados. Doctor Pedraza, finalmente, ¿en qué momento decide usted que es conveniente para un paciente ser tratado con terapias innovadoras? En el caso de la leucemia linfocítica crónica, el linfoma linfocítico de célula pequeña y el linfoma del manto, la indicación en este momento está relacionada con el rescate, el rescate en casos de pacientes que son refractarios o resistentes a tratamientos estándar de primera y de segunda línea. Ok, muchas gracias, muy queridos. Gracias.